Segunda ¿De qué nadie? ¿De qué nadie? ¿Qué te haces? ¡Cufrl, cufrl, cufrll! ¡Cifrl! 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 ¡Cifr! 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 ¿Cómo se hace el fai? Abraha ¿Todo bien tuve el fai? ¿No te hace el fai? ¿Todo bien el fai con el fai? ¿Todo bien? No, no. ¿Todo bien, los que te doy a tu fai? ¿Todo bien? ¿Todo bien el fai? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, no, no, no. Seriously? Non, no. ¡Suscríbete al canal! Н ejemplo Teiner ¿Se sumir? Tembir Tembir ¿No? No, 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 no. para que no se venga a pedirle el tajf Kato. En la hora del día vamos a tener un computador de tajf Kato. El tajf Kato, ya que estáis aquí. Los que les hacemos, no se les da. El tajf Kato, qué bien. Hola, ¿es una parte de la vie? Y todos nos retornos aquí y todos nos llenamos. voy a enseñar comience ¡Suscríbete cuando te ayudas! ¡No, no, no! Me podéis pedir aieur que nosotros diréis? Esefi y quiereOTMIZ. ¡Eso es eso! ¡Ah! 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 ¿Tú te preguntes sobre todo? ¿Y tu te pregunta cómo te les preguntes? ¡No, cuáver! ¡No, cuáveres! ¿Cómo te preguntes sobre todo el mensaje? ¡Ah! 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 ¡Pues todo! cuando las aracen son los 20 años, no, no. No los refuerzos. ¿Cuándo nos preocupes? 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 Si no, no. Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, no. Si no, no. Si no, no. ¿De acuerdo con el señor que te lo llamas? ¿Se acercó? Si no, no. En la iglesia de Dios y te lo llamas. Si no, no, no. No, no. No, no. Lo que te hacen, tiene la palabra. Y no ados a tu. No hay problema. Yo no diría que hay una persona que trae. No tengo una pregunta. Lo que hace. Queda la mio? ¿Has visto? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sahad, a 1-3 millones de pesos que no tienen que haber enamorados! ¡Sahad! ¡Sahad mette la chale es unaji japonés! ¡Sahad, no tener el trabajo ahora! ¡Eso tuvo que tener el Здáción! ¡Sahad, no la joven! ¡Sahad, ¿y exagerá lo a llevado? ¡Pero veras! ¡Eso, no lo soñamos! ¡Sahad, te voy a llevado allí! ¡Ne le cuino! Pero no, no. Algo del de la peña. No, nos parece que 44. ¡Que le de la peña! Vas ailitarnos. Algo de la peña. No, no, no. Llega alaachar cada vez. Dipensando a la peña. Queremos saber si la peña no nos puede ser una. Si, pues, quita la peña no se puede ser. Justa cierta 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 cierta. ¿Por qué? Si se急na ir a la parte de abajo. ¿Quieres decir? No, el ayuntamiento. ¿Qué es el señor? ¿Cuántar? No, no, no. A ver, no, no. No, no, no. ¿Por qué te va a la pared? ¿Cómo te va a la pared? Estaba de la pared. ¿Estas en el camino? ¿Eso le va a la pared? En el camino. Le voy a tener a la pared. Si no, te lo vio. Se quiere decir que hay una pared en el camino. No, 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 no. Vestimos en el primer con el primer. Me dijo que no. No. No, no. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No. Si no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la gente desde nama la gente se volve a visitar y el alcalde porque tu no traes nada hay el alcalde ¿er es que se vuelve a la calle? ¿al vez en vez que no? ahora lo traes todo me meto en vez ¿sabes? ah, Gouda no puede ser a Sieg no hay ¿En dónde te llamas? Sí. ¡Para decirle! ¿Qué es la cabeza entre ustedes? ¿Te logramos que te vayas a hacer? Tú no te entra. No entrasamos porque nosotros le llamamos a nosotros, porque nosotros nos creemos que nosotros entran tus Budgetes. ¿Te sentimos muy bien? Son una de las que nos ayudaron. No te lo vayas. La realidad es que el hecho era el trabajo y la gente era el trabajo. Todos nos hacen allí. Las escuelas, escuelas, escuelas. No, no. ¡Esta! No, no. Las escuelas, 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 escuelas. Las escuelas. ¿Vale? ¿Nos días? No. Hele, un día. ¡Adiós! te sientes en cualquier lugar no es una forma de comprobar esto es que no lo estoy haciendo es que no lo crees si es que no lo crees si no lo crees si no lo crees si no lo crees no lo crees ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.